Recordemos la diferencia entre all y whole, porque ambos son cuantificadores y se utilizan para expresar partes completas. All se utiliza para sustantivos, pronombres, adjetivos, adverbios, pero además se utiliza con singular y con plural. Mientras que whole se utiliza con sustantivos en singular. Por lo general no se utiliza con pronombres y tampoco con plurales. Aquí un ejemplo para all, all fish, live in water. Recuerden que fish es plural porque es irregular, entonces todos los peces viven en el agua. Mientras que aquí podríamos decir the whole story is in English. Toda la historia es en inglés, observen singular. Cuando la A suena como A en sílaba abierta, recuerden que sílaba abierta es la que termina en vocal. Por ejemplo, able, seguida de consonante más E al final muda. Space, observen la consonante y la E muda. Combinaciones A, I, A, J, A, O. Pain, may, chaos. Amasó, cuando suena como una amasó. Antes de la L, LL, LK, LD, LS. Always. Y con la combinación con W. Water. Water. Help.